todo un conflicto para hacer el vídeo porque a raíz de un documental y de algunas cosas que yo estudié en tantos años dije bueno pero vos no sos antropóloga no podés hablar de eso y yo misma dije pero si estoy diciendo que no hay que poner etiquetas what the fuck así que voy a hablar de esto de que es ser humano porque más que ser antropóloga tengo lo mejor de todo igual que vos es que somos humanos y somos los mejores que podemos hablar de este tema o no y esto también está basado en un documental de netflix maravilloso aún lo desconocido sobre una cueva donde se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más hermosos para nosotros y más espeluznante para la ciencia la ciencia está quebrándose de sus cimientos deterministas no la ciencia sino el determinismo en todos lados así que bueno vamos a hacerlo me acompañas pero que sí qué es ser humano es lo que plantea este documental maravilloso es de la serie está anón que está la de la pirámide de esa cara que está la de también otra y tenemos otro documental pero este estoy buscando el nombre exacto del documental para decirte lo que es la cueva de los huesos y el otro que estaba viendo también de los pirámides que es la pirámide perdida pero bueno me hizo plantear es bastante conmovedor la historia del antropólogo esto es muy reciente la cueva creo que la historia tal cual la conocemos la que nos enseñaron en la escuela no va así de simple no va no estamos lo que se considera humano hace entre 150 mil y 200 mil años atrás según nuestra línea histórica nosotros lo que se considera humano es el homo sapiens y el homo sapiens está en la tierra entre 150 mil y 200 mil años entonces uno dice pero los homínidos que somos digamos de la especie la cual viene el ser humano está hace como dos millones de años entonces tenemos ahí un hito porque claro por la evolución que la teoría de la evolución del ser humano estaríamos hablando que el homo sapiens es lo que se llama ser humano no y todos los homos es decir hubo homo habilis que manipulaba objetos homo erectus porque se puso de pie digo se conocen como 20 instancias o especies que es lo que caracteriza no al ser humano entonces la pregunta es porque entre las casi 20 especies que conocen nosotros somos los humanos bueno acá viene el tema no porque hubo homos que bueno el homo habilis manipulaba tenía digamos conocía de herramienta se manejaban en manada hasta se habla de de los neandertales en su manejo del fuego de la digamos lo que son las pictografías pero por qué desde 200 mil años decimos que somos humanos por nuestro poder de abstracción qué es abstraerse digamos todo lo que sea manipular el entorno corresponde a un estadio del ser viviente bastante avanzado pero que no caracteriza al ser humano lo que lo hace distinto es su estado de conciencia y la conciencia se manifiesta en poder hablar de algo que no es material y esto quiero ser muy contundente cuando yo puedo hablar de algo que no es material y sin embargo entenderlo es decir no hay una contraparte material como por ejemplo el concepto de dios o la verdad y sin embargo todos entendemos de que estoy hablando cada uno con su interpretación pero digo dios verdad amor y sabemos de qué hablamos no me estoy refiriendo a algo que describa el mundo externo entonces hablo de una capacidad de descripción de mi mundo interno el homo sapiens si vamos a la definición que está digamos la definición de ser humano tiene poder de abstracción e intelectualización es decir que entiende que algo es consecuencia de una causa pero eso también los tienen los animales acaso no vieron el ticto yo caí de culo el cuervo cuervo ave ni siquiera mamífero que se supone que en el estadio de evolución que hay una botellita y tira piedras para que suba el agua y pueda beber el agua déjame joder eso es causa consecuencias es un pensamiento lógico se le puede corresponder hasta un niño de seis años si se quiere entonces no es lo que nos distingue nos distingue nuestra capacidad de abstracción nuestros sentimientos y algo que dice el documental que me cae de culo el poder de hacer rituales científicos me hablaban de rituales y ahora te voy a decir por qué porque el tema del documental no es que encontraron más huesitos de homínidos en una cueva primero tenés que verlo te invito a verlo a la cueva hay un proceso que se llevaba el conducto que yo no entró ni el pie ni mi pie entro bueno hacían todo en una cueva en una planicie de Sudáfrica estaba que iba a lo que se llamaba la parte de la cueva del dragón del dragón iban a lo que era el paso de superman porque había que pasar así a ser como superman cuando volaba hasta que llegaba a la cueva en sí donde que encuentran los nadelis le pusieron a esta nueva especie encuentran agujeros donde estaban puestos tipo digamos en posición fetal cuerpos pero no de hace doscientos mil años estamos hablando hace ¿estás sentado? se habló hasta de dos millones de años atrás sí, dos millones de años bueno poneme mientras te estás respirando poneme el suscríbete porque mira lo que te estoy trayendo mi amor a ver el documental es maravilloso de ver la evolución del antropólogo también pero esto no quedó ahí una vez que decidieron que no que dicen que hicieron la datación que les daban menos de medio millón de años igual seguimos teniendo una diferencia importante con el homo sapiens luego terminaron trescientos mil años que habría también una diferencia y luego también dicen que descubrieron más con menos de cien mil años lo cual les diría que sobrevivieron bastante el homo sapiens ya éramos seres humanos como vivíamos y esta especie continuaba enterraban a sus cuerpos hacían todo un ritual los ponían en posición fetal los llevaban a una cueva como si bajaran a los infiernos donde no entraba la luz tuvieron que manipular el fuego se encontraron las fogatas y el es que uno de los cadáveres era un niño que tenía en su mano una herramienta con la cual ellos deducen que es donde estaban todas las pictografías y escribieron en las paredes así nomás te lo digo igual que el homo sapiens si eso que es tan espiritual lo hacía otra especie que no era el homo sapiens que carajo somos nosotros es decir tenían sentimientos hicieron un ritual había una preparación se despedían había un más allá de ese poder de abstracción porque el ritual requiere abstracción por eso yo digo que la ciencia determinista por más que nos hizo avanzar tecnológicamente no digamos tiene que abrirse la cuántica es el salto cuántico valga la redundancia para irse del determinismo lo que veo toco tipo empírico lo que existe lo otro no me jodas no si en el poder de abstracción es donde nos caracterizamos entender o interpretar algo fuera de lo que nuestros sentidos captan es lo distinguible porque si es por los sentidos no nos diferenciamos ninguna otra especie hay especies que son sumamente inteligentes más que nosotros incluso te diría hasta organizadas más me acuerdo la hormiga la otra beca entonces me gustaría traerte lo que dicen lo que dicen de los seres humanos por ejemplo la antroposofía y otras líneas de pensamiento de escuelas de misterio donde se habla de que no fue lo mínido el único lugar donde la conciencia posó ¿eh? sí según la antroposofía la conciencia intentó descargarse como si fuera una actualización de software descargar en distintos animales pero es una descarga tan potente que no todos pudieron digamos la conciencia no se pudo adaptar a esos cuerpos salvo que se adapta al homínido y a un homínido especial que es el sapiens porque por ejemplo este Naledi es un homínido que tiene los dedos distintos tiene un tamaño de cerebro distinto un cráneo diferente tiene una contextura diferente es más chiquito más robusto digamos tiene otras características por ejemplo en un momento del documental lo vas a ver que reconstruyen el esqueleto y decían no es humano por la disposición de las vértebras de la columna no eran para nada humanas míralo porque es impresionante también la máquina donde examinan un pedazo de yeso donde había el resto de un cuerpo bueno realmente es imperdible y está muy bien llevada onda Netflix a lo que voy es quiénes somos somos los portadores de conciencia pero la conciencia pudo estar en cualquier homínido en cualquier especie en cualquier animal ahora no encontró digamos fueron como pruebas y no pudo sobrevivir y en nosotros sí hace aproximadamente doscientos mil años y ¿por qué nosotros en el homínido sí? porque el homínido tiene algo maravilloso que es su poder de adaptación su gran poder de adaptación su gran poder de adaptación entonces realmente se necesita entender o entendernos más allá de este proceso que estamos enalteciendo tanto que es nuestra mente lógica no es lo que nos hace distintos nuestra capacidad de entendimiento del mundo es nuestra capacidad de entender lo que no se ve nuestros avances tecnológicos los constructivos por supuesto que nos distingue todas las especies porque es maravilloso lo que hemos logrado de una ingeniería de una de una valentía de lo que hemos construido pero creo que nuestra capacidad de abstracción y de entendernos más allá de la realidad del espacio-tiempo es nuestra gran distinción creo que la conciencia está evolucionando en entender lo que no se ve más que el manejo de la realidad que insisto no es para nada despreciable por supuesto me encanta cuando hay un antropólogo evolutivo que plantea qué es ser humano en qué en qué en qué nos destacamos qué es aquello que nos hace únicos el ir a la luna o el pensar en dios o ambas la conciencia busca un plano de manifestación para conocerse a sí misma ese sería el propósito de la existencia humana los homínidos que lograron soportar la gran descarga de energía que es la conciencia y que se pueda desarrollar y que cada vez permita más por nuestra contextura la manifestación de esa conciencia y los rituales el sentimiento la conexión con algo más además que el naledi enterraba no lo bueno hay culturas que lo dejan expuesto para las aves de rapiña como proceso natural no no y además mirar en el documental lo difícil el que lo acompañe un objeto es decir como luego los egipcios con las pirámides que lo rodeaban si se supone que ahí bueno y si no en el valle de los muertos que ponían todos los ornamentos y artefactos que acompañaban a ese individuo que wow entonces creo que no es casual que Plutón entre en acuario que se inaugure esta nueva era y que tengamos que hacernos estas preguntas no es casual que nos tengamos que interpelar para ver que hay mucho más allá de nosotros que no nos quedemos solo con la capacidad lógica yo creo que el descubrimiento de naledi que coincido con el antropólogo es asombrosamente además otra cosa la manipulación de la información porque los primeros dijeron que tenían un millón y novecientos mil años de antigüedad después terminaron con medio millón trescientos mil como ese es otro problema ¿no? ¿a quién creemos y cuánto? de ese grupo inicial que hizo la datación eso a mí también me preocupa no es como antes que sacaban un comunicado un estudio y vos decías si es yo la verdad que ahora digo bueno en base a qué datos cómo lo manipularon qué quieren decir y esto no lo digo yo por estar a favor amo la ciencia soy científica pero no esta ciencia tirana lo digo siempre no la ciencia que quiere dominar o pisotear o imponer o coronarse como única fuente de conocimiento sino la que es curiosa la que quiere saber como muchos tantos ídolos héroes científicos pero me llama la atención que como esto rompía los parámetros de la construcción de la línea histórica de la evolución de la humanidad de repente aparece la información cruda y es como nada de lo que decimos es a esto y ahora entonces entonces ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es? ¿Qué es como Mínido? ¿Y quién es en esta existencia? ¿Y qué está pasando con la ciencia si su línea histórica la línea del tiempo le falla? No la teoría de la evolución porque esa puede seguir funcionando lo más bien el tema es los años la datación y en un tiempo que todavía hay personas que creen literal el génesis yo no es mi caso respeto por supuesto muchísimo el que lo hace pero no creo que es una interpretación metafórica para hablar de ciclos y para que entiendan el común de la gente pero hoy en día ya estamos en condiciones de entender que es una metáfora pero sí que estamos hace mucho más tiempo hubo muchas civilizaciones y lo que estamos encontrando son primates de antiguas civilizaciones que evolucionaron terminaron y volvieron a aparecer y volvieron a evolucionar como dicen los mayas estamos en el quinto sol es otra opción ahora hasta convivieron con los sapiens pero no solo los sapiens pero no solo los sapiens ritualizados ahora lo que se les propone es que lo que distinguía a los sapiens de ritualizar de tener una emoción de tener un entendimiento abstracto no son los únicos entonces que es lo que nos distingue pero al principio para colmo no eran solo los sapiens sino que además esta especie estuvo hace dos millones de años contra doscientos mil para ser en grandes números de los sapiens entonces tenemos también eso que ahora o lo taparon o lo aprolijaron o qué sé yo que también te deja dudas y te empezás a decir me estás dando la data que sabes o me estás entreteniendo un biólogo argentino se fue de una prestigiosa institución estadounidense porque manipulaban los datos para que dieran los resultados esperados y como es biólogo imagínate a qué afectaba ¿no? y esto te estoy hablando ya antes del 2020 todo entonces la ciencia es maravillosa pero también hay dentro de la ciencia gente que no tiene escrúpulos como en todas las áreas y también el hecho de cómo acomodamos los datos o si nos vamos a realmente plantear que desconocemos nuestro origen y existencia de hecho vos sabés que se habla que somos razas que venimos desde otros sistemas esto ya es totalmente utópico no utópico no teórico digo no hay especulativo si se quiere pero no por eso no creíble yo dejo planteo como duda y me llama la atención como siempre el subsuelo conectó con la muerte y el cielo con la vida mirar al cielo era saber que sigue la máquina que hay un continuo que algo más bien es como la vida y el ritual el ritual como comprobación de la sagacidad de esta especie que salvo las características físicas en cuanto a habilidades que la distinguía de los sapiens ¿quiénes somos? la gran pregunta espero que puedas ver el documental y contame que te ha parecido el documental y esperemos que que podamos conocer y reconocer si hubo varias civilizaciones y somos de muchas civilizaciones posteriores y eso podría explicar estas líneas del tiempo ¿no? como que evolucionamos perecemos evolucionamos perecemos como ciclos de vida como se cree que también fue Marte como como también se supone o que vinimos de otra digamos la vertiente también vino de otra eh otro sistema solar bueno preguntas y mientras tanto y mientras tanto nosotros aquí vivos a donde descubrí las voy a hacer eh digamos te está en ovejas negras que con ellos el tema integrado de todo las vertientes de lo que se dice ser humano pero con mucho más explicación al respecto y debate que hacemos en ovejas negras se llama temas integrados y bueno hablo desde la alquimia la alta magia la astrología eh desde todos un tema que es que es el ser humano partiendo de este documental así que bueno espero que que te haya al menos detenido en tu trajín diario para hacerte pensar en esto y si te gustaría profundizar te espero en la comunidad escuela de ovejas negras muchas gracias besito y nada bolsa